La mañana comenzó con un caño de Gese a Arbeloa. Y Sergio Ramos enseguida fue a por el lateral, que no se lo tomó muy bien. La imagen es clara, tan clara, como que Sergio Ramos se había despertado juguetón. El Madrid tocaba en un rondo los españoles, junto con Toni Kroos, y tocaban y tocaban hasta que Arbeloa se la dejó a Ramos y le hizo esto a Isco y otra vez a por el malagueño. Ramos está contento, está feliz, está guasón y eso que mañana se juega pasar a la final de la Champions.